vale muy buenos días a todos salimos desde panamá como han indicado mi nombre es Giancarlo Yanicelli y trabajo para promperú en panamá y yo soy el especialista en comercio para que comprendan un poco las estructuras nosotros en cada oficina tenemos un consejero comercial y según el tamaño del país su importancia para los diversos sectores hay una serie de especialistas en este caso en panamá solamente está mi persona que se encarga de los diversos sectores textil vestimenta textil servicios alimentos pesca y manufacturas hoy vamos a hablar sobre las manufacturas en centroamérica con la intención que vean que hay algo interesante en dicho mercado hay oportunidades que pueden explotar o por lo menos conocer y entonces bueno para para arrancar con el tema vamos a ver algunos aspectos generales sobre centroamérica y fíjense centroamérica debemos verlo como un nicho interesante al cual podemos atender curiosamente yéndonos a términos de territorio es la mitad de perú prácticamente toda centroamérica pero a nivel de habitantes en bueno si tiene una cantidad algo atractiva en este caso son 52 millones versus perú que puede tener 34 33 34 millones la parte atractiva de ellos es que bueno todos estos países están integrados y con ellos con algunos de ellos tenemos tratados comerciales por ejemplo hay países con los que tenemos tratado como costa rica el salvador y panamá entonces son tres países que todo aquel que quiere exportar va a encontrar una ventaja arancelaria o prácticamente un arancel cero para poder ingresar sus productos a dichos países y eso los importadores lo valoran mucho curiosamente centroamérica está muy integrada ellos son muy buenos hermanos entre ellos hay mucho comercio o sea entre países se comparten mucho pero también definitivamente lo que no hay en el entorno de centroamérica lo buscan afuera y hay sectores en este caso no se va a hablar de él pero el sector fresco también tiene infinidad de oportunidades porque por temas de clima no se no se siembran diversos productos que el perú tiene a ofrecer al mundo bien si hablamos de costa rica costa rica es un país bastante atractivo tiene una población de 4.5 perdón de 5 millones dice que son poblaciones pequeñas igual el salvador tiene 6 millones el más grande guatemala que tiene 18 millones de habitantes después está dura que tiene 10 millones nicaragua 6 y panamá 4 son países relativamente pequeños pero que están con una dinámica de mercado bastante atractiva por ejemplo el salvador ahora con todas las noticias que hemos visto de del gobierno actual se están realizando diversas inversiones que han estimulado el consumo la producción el turismo entonces también se va haciendo un país algo llamativo para el perú a nivel de producto interno bruto el pb y costa rica es un país que tiene un pb y bastante alto eso quiere decir que es un país que produce que consume que tiene una economía algo en crecimiento al igual que panamá que bueno lidera la región centroamericana tiene 30 31 31 de pb y que si lo comparamos con perú el de perú es muy similar a de los otros países centroamericanos el pb y va por él por el 6 entonces ahora vamos a ver un par de cosillas desde la perspectiva de las exportaciones peruanas vamos a tratar de entender qué es lo que ha hecho perú a la fecha en estos mercados bien vamos a empezar con costa rica si analizamos el sector manufacturas comprendamos que para nuestras estadísticas el sector manufacturas comprende a estos cuatro sectores todo lo que es cosmética y salud todo lo que es acabado para la construcción lo que son los proveedores a la minería en este caso de tangibles y también todo lo que es envases embalajes y equipamiento para la industria de alimentos o el procesamiento de alimentos para costa rica envases y embalajes es el sector que perú ha encontrado un granillo donde entonces de espalde prácticamente el 51 por ciento se va a esa vio representa esa línea y cuando hablamos de envases y embalajes estamos hablando de material flexible con este que se empacan las galletas y cajas de cartón latas los pets que son este plástico que se utiliza para y que se infla y se utiliza para las botellas de agua entonces en esta categoría tiene bastante aceptación pero tiene una muy buena producción y en estos países específicamente costa rica al tener una industria de alimentos y otras industrias que requieren de ellos han encontrado un espacio bastante atractivo ahora vamos a ver mejor en detalle porque así lo podemos comprender un poco mejor porque casi se va a ver en detalle lo que les quiero explicar vamos a analizar rápidamente el sector de la línea de materiales y acabados para la construcción en costa rica los materiales y acabamos construcción en lo que más se busca muy poco las maderas muy poco la línea eléctrica cabe destacar que aquí no lo vamos a ver pero en otros países por ejemplo república dominicana es todo al revés madera ocupa prácticamente un porcentaje muy muy alto a diferencia de los otros y probablemente allá es y le pasó este dato es porque bueno la construcción se utiliza y valora mucho en las maderas exóticas y los productos maderables para la construcción llámese pisos porque bueno la industria hotelera los exige bastante allá hay mucho hotel de luz y bueno en este caso los materiales de construcción cuando hablamos de ellos estamos hablando probablemente de pisos cerámicos estamos hablando bueno acá nos separan por puertas todo lo que son productos ferreteros como grifería sanitarios en cables todo eso es lo que entra dentro de esta categoría de materiales y acabados para la construcción entonces si usted está en esa línea costa rica es muy buen escenario porque porque bueno ellos tienen algo de producción pero su producción este este es algo limitada y nos da oportunidad para que el perú podamos hacer cosas atractivas siguiendo con costa rica si vemos la línea de cosmética y salud lo que más busca costa rica o que requiere costa rica son medicamentos y varias casas farmacéuticas del perú que tienen marcas propias y varias casas que fabrican productos genéricos han encontrado un buen buen mercado de costa rica el tema del cuidado del cabello también es una oportunidad porque porque bueno si bien existen las marcas internacionales siempre hay espacio para todos los temas de cuidado en general vale aquí llamamos shampoo acondicionador tratamiento todo esto que tiene que ver con el rizado y demás es bastante interesante por otro lado en costa rica el material médico sigue siendo algo atractivo en los todos los que es descartable a pesar de que en esta categoría se pelea muchísimo con ácido y que incluso varios nuestros mercados después del cómic han quedado saturados de mascarillas guantes y una serie de productos que en su momento compraron el gran volumen y que han bajado los consumos igual para algunas categorías y algunas empresas todavía están requiriendo este tipo de productos de compras y vamos costa rica con panamá el tema de fragancias de materias primas para la industria de la cosmética tienen mayor aceptación y tienen mayor espacio dado que allá si hay fábricas que que hagan productos para el cabello que hagan desodorantes que fabriquen productos relacionados al cuidado del cuerpo personal en qué cosas que no se ven por ejemplo en mercados como panamá si analizamos costa rica desde la línea de envases y embalajes fíjense que los envases flexibles como les comenté todos estos por ejemplo donde uno donde están todas lo que son las mayonesas las salsas por lo regular ustedes ven que vienen a un empaque que es el que le llamamos flexible y ese tiene una muy buena aceptación ya lo otro son los plásticos y de entre los plásticos fíjense que menor escala pero también pero pero nada que no sea atractivo para uno como exportador están los plásticos para el hogar en este caso todos los poppers son los que y todo el menaje plástico que se puede utilizar en una casa o una cuchara o un cucharón todo eso tiene bastante aceptación para costa rica y bien si acá tenemos un estudio que hizo el cieca el cieca es la secretaría de integración económica centroamericana y de por sí gracias a ellos tenemos los datos iniciales que que les compartimos relacionados a la población y otros datos demográficos o económicos y fíjense cómo es el comercio aquí hay una parte que es lo extra regional o sea lo que el país según estadísticas es lo que requiere y que probablemente en perú puede tener oportunidad ahora bien alguna anotación y esto lo aclaró para las siguientes países cuando los veamos que esto es números fríos pero hay infinidad de otras oportunidades que les puedo comentar en este caso de otros países que no son de centroamérica todo lo que es petróleo bueno y aquí probablemente ese no es nuestro tema igual que autos tampoco lo es son oportunidades pero si están todo lo que es medicamentos todo lo relacionado a medicina equipo mobiliario que tenemos instrumentos para la medicina son bien vistos ya lo otro que mencionan son temas de telefonía pero aquí está acá medicamentos e instrumentos de medicina entonces esos países del mundo han aprovechado la oportunidad y están exportando a costa rica y que yo creo que panamá tiene la oportunidad de trabajar eso con respecto a las importaciones intrarregionales resulta que todos estos países están también integrados son tan buenos hermanos y tienen políticas de diversas que les hacen el comercio muy fácil a nivel arancelario prácticamente creo que no hay barreras arancelarias o sea que prácticamente todo va de cero a cero entre países que eso sí se nos vuelve una competencia por ejemplo para dar para cualquiera de las líneas ellos suelen entre ellos comprar papel higiénico todos los artículos 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 para el embasado que les comenté de plástico y es que por ejemplo guatemala y el salvador hay muy buenas empresas que producen producen productos plásticos por ende entonces la empresa peruana debe tener la visión que va a competir con un con sus con los compradores desde la misma región o sea porque entre ellos se susten y qué y qué tiene que tener un precio muy competitivo para la producción local todo lo que es saco bolsita envase de papel son bien vistos y ahora han agarrado mucha aceptación porque al igual que en perú está la legislación en donde infinidad de productos ya no pueden utilizar en materiales plásticos y el papel entonces ha agarrado y el papel el papel y a su vez todo lo biodegradable que acá no que no figura pero que ha agarrado fuerza ha tomado un impulso importante en costa rica y toda la región los instrumentos médicos la medicina nuevamente siguen resaltando y medicina como les comenté estamos viendo todo lo que son genéricos y marcas los países están tratando de surtirse en el tema para adelantándome a lo que me comentan por acá carmen el tema de de los lineamientos claro que lo podemos ver el tema de los embalajes ya sólo podemos ver por aparte que van a tener mi contacto para que puedan hacer preguntas y yo puedes referir quiénes son las entidades las personas que pueden dar una una mayor información de por sí en panamá a tener tratados las cosas son un poco más flexibles pero a tener tratado las cosas son más flexibles bien ahora vamos a ver el salvador viene el salvador en este caso como es la composición fíjense que aquí envases y equipamiento también tiene un un peso importante el 62 por ciento en prácticamente en todos los casos también se van a dar cuenta que minería que tiene muy poca participación y donde hay participación es con productos que puede hecho por empresas dedicadas a abastecer a la minería pero no necesariamente son productos 100 por ciento para la minería pueden ser productos de excavación productos para y esas herramientas otros equipos que pueden servir para otras actividades paralelas o complementarias a la minería incluso minería no metálica porque prácticamente la mayoría de estos países la minería no se está no se está desarrollada bien en este caso envases y embalajes juega un papel importante del 61 por ciento prácticamente el 62 por ciento de las exportaciones de perú de manufacturas diversas son envases y equipamiento entonces aquí vamos a entender un poquito a qué nos referimos bien voy a entonces antes de hablar de eso que voy a adelantar me la que yo a verlo y después he hecho para preferir para atrás acá destacan nuevamente los envases flexibles y sale a reducir las preformas pet para las formas pet prácticamente empresas peruanas ya tienen filiales en varios países del extranjero y entre hermanas se se exportan e importa y pero también cada vez hay más empresas que compran estas preformas y que la sopla en el país para poder entonces envasar aguas líquidos y demás aquí marca poquito pero si es bueno que sepan que es una línea que está tomando crecimiento y en la automatización y el equipamiento gastronómico aquí me refiero aquí en el salvador que incluso en el resto de los países de centroamérica una oportunidad a que me refiero pero qué con los con el tema del comité con el tema que se incrementaron los fletes en asia que ya han ido bajando mucha gente le prestó atención a otros proveedores y entre ellos a exportadores de suramérica y en donde perú se ha salvado y ha sido reconocido que puede ser una gran alternativa para la fabricación de productos en este caso de automatización a qué me refiero por ejemplo una empresa que necesita empacar granos puede conseguir pero un fabricante con una máquina para que las bolsas se las selle y todo lo demás pero también una empresa que hace el chifre va a encontrar una máquina que va a poder rebanar y va a poder e incluso freidoras industriales va a poder encontrar en perú y nosotros desde la oficina eso es lo que estamos haciendo ahora estamos tratando de tocar puertas nuevas estamos tratando o estamos vendiendo a otras cosas que perú tiene y que quizás la gente no las no las ve como parte de perú porque siempre nos han visto como un país meramente exportador de frutas y vegetales pero de manufacturas tenemos infinidad de productos atractivos y competitivos y pero a través de su diversa oficina está haciendo esa tarea de crecer y de diversificar las exportaciones con productos que probablemente el mundo desconocía que Perú tenía proveedores de alta calidad bien regresando acá entonces en materiales de la construcción fíjense que el salvador está un poco diversificado los cables y alambres puedan un papel importante los acabas para la construcción los materiales de construcción los productos ferreteros incluso los móviles de madera o sea hay más oportunidades diversificadas a diferencia de costa rica para quienes están en esta línea y fíjense que nos ha ido bien prácticamente todo lo que productos pequeños de ferretería desde un tornillo en adelante han encontrado espacio en el salvador y en otros países de centroamérica todo lo que es cables todo el tema eléctrico que acá se ve poco igual se ha hecho un espacio y bueno los acabados definitivamente los pisos las maderas las puertas ventanas todo esto que luces incluso lámparas han ganado algo de territorio y la meta para el próximo año es incrementar es por eso que estamos comunicándonos con ustedes para que sepan que desde pro Perú se pueden tocar puertas para llegar a los países centroamericanos bien en línea cosmética y salud bueno acá hablan de los tenso activos si es que hay más industria entonces probablemente bueno el salvador tiene una industria bastante interesante de detergentes jabones y demás entonces las materias primas relacionadas a la industria de todo lo que son productos de limpieza tiene un buen un buen mercado bueno el cabello nos falta y eso qué bueno que existe algo de vanidad porque la gente en cualquier país siempre va a estar dispuesta a encontrar nuevas alternativas y Perú ya tenemos marcas en los diversos mercados con nuevos ingredientes o ingredientes no conocidos por lo regular siempre escuchamos que existe el champú de sábila pero tenemos en Perú un champú que tiene quinoa y que tiene otra serie de granos andinos o productos muy peruanos que les da un toque interesante para quienes están buscando nuevas soluciones para su quedado del cabello fíjense que los medicamentos en todos los países tienen destaca ok bien entonces a nivel de oportunidades acá la más es según estadísticas los medicamentos son los que siguen marcando que se importan desde el exterior hacia el salvador y donde Perú tiene un espacio interesante otras cosas que pudiesen ser es fíjense aquí saliéndonos del tema vemos los tejidos de punto el tema textil en centroamérica es algo complejo realmente el tema del algodón pima todavía no es muy valorado y tienen industria o son meramente importadores como Panamá que todo lo suele importar de todas partes del mundo específicamente de Asia todo lo que es ropa económica pero pero aquí marca como una alternativa bueno bien sigamos ahora vamos con Guatemala Guatemala bien interesante su distribución de cómo está acá lo que representa acá cada sector en este caso envases sigue siendo el líder y le sigue proveedoras de la minería ya después están materiales y acabados para la construcción viéndolo en detalle entonces vamos a ver que los materiales para la construcción juegan un rol importante ahorita Guatemala está en un tema político coyuntural pero que no ha afectado el crecimiento de la construcción en el país y se cree o se espera que para el próximo año haya una serie de productos interesantes habitacionales que entonces despierten el consumo de productos y materiales para la construcción entonces Guatemala también pinta bastante atractivo ya para nosotros en un mercado atractivo pero esperamos seguir creciendo en él porque recuerden que lo que estamos viendo aquí son cómo se ha comportado Perú con el comercio con estos países por lo tanto en esta página estamos viendo que para la línea de materiales para la construcción justo los materiales para la construcción es lo que Perú más exporta a a dicho país a Guatemala por otro lado bueno los medicamentos siguen resaltando en el tema de la línea de cosmética y salud los colorantes, los colorantes, el material médico, las mantecas vegetales, los productos activos y es que Guatemala también tiene una industria bastante atractiva entonces todos los que tengan materiales que permitan la fabricación de productos de cosmética o productos enfocados a la salud o estos que le llaman nutracéuticos también van a poder encontrar algo interesante en Guatemala los envases siguen marcando y curiosamente Guatemala tiene como les comenté en algún momento muy buena industria de envases y embalajes pero a pesar de ello Perú ha encontrado espacio y sabemos que podemos crecer y lo interesante es que claro a medida que el país fortalezca su economía nosotros de una u otra manera nos vamos a beneficiar con nuestras exportaciones el equipamiento gastronómico si bien marca un rango pequeño si tiene una oportunidad bastante interesante el país tiene muy buena al tener industria necesita gente que les equipe de productos para la automatización de cocinas industriales de ese tipo de cosas y que entonces que en Perú podemos tener para apoyarles bien en Guatemala destacan los medicamentos son los que destacan y es que en todos los países destacan los medicamentos como productos que están buscando en el extranjero y que están en los rankings y a nivel de la región entre ellos o sea él le compra a sus países vecinos o región centroamericana preparaciones alimenticias productos de panadería de envasado cajas, agua y fíjense que Perú esa es una de nuestras metas seguir creciendo en preparaciones alimenticias porque actualmente tenemos un muy buen liderazgo con respecto a frutas vegetales pero ya debemos pasar esa etapa e interesarnos en crecer y en diversificar con mayor cantidad de marcas peruanas de productos alimenticios o de ingredientes para la industria también que puedan ingresar porque los ingredientes al tener ellos también su industria muy robusta requieren de alguna serie de productos ya procesados que les permiten cumplir con los procesos de preparación de esos alimentos bueno continuamos con Honduras y en Honduras envases y embalajes y materiales y acabados juegan un rol totalmente interesante pues y viéndolo en detalle vamos a ver que con respecto a la línea de materiales y acabados para la construcción los acabados suelen y los materiales son quienes tienen mayor participación y bueno ya hemos repasado que dentro de ellos está lo que destaca que hace volumen por lo regular son los pisos cerámicos incluso el mármol todo lo que son puertas de madera o incluso puertas de acá se le dice MDF o sea de conglomerados conglomerados lo que se les comenta que son maderas no tan puras pues también están tomando espacio acá y el tema ferretero en general es muy bien visto en Honduras y prácticamente en toda la región al final vamos a ver que todos los países tienen cosas muy en común y que lo que nos hace atractivo considerar Centroamérica para la diversificación de nuestras exportaciones bien en Honduras el cuidado del cabello y los tensos activos los colorantes naturales y los medicamentos destacan como productos más buscados allá en Honduras también tiene industria de temas de productos de limpieza, detergentes y demás y también tiene industria relacionada a todo lo que son colorantes naturales o sea perdón a temas de cuidado del cabello de cuidado corporal en donde requieren este tipo de productos en Honduras con respecto a envases y embalajes curiosamente fíjense que los envases flexibles están en un tercer lugar y probablemente en este caso yo soy de todos los países de Centroamérica Honduras es el que perú menos ha tocado la puerta o sea necesitamos más empresas que quieran ingresar a este mercado porque de seguro pudiésemos subir la categoría de envases flexibles o de seguro puede ser que Honduras se está surtiendo de sus países vecinos que tienen producción pero ya nos hemos dado cuenta que a pesar de que hay producción siempre hay espacio porque tenemos productos innovadores con calidad los volúmenes que necesita el mercado lo podemos manejar los tiempos de respuesta los tenemos entonces eso nos hace bastante atractivo y acá hay algo súper curioso como les comenté varios países centroamericanos desarrollan envases y embalajes perdón, productos plásticos de homenaje para el hogar cucharas, jugos, baldes, gaveteros, muebles de plástico, sillas pero acá Perú ha hecho algo interesante y ha podido ingresar a este mercado y por eso que marca un porcentaje bastante interesante bien, entonces los medicamentos es algo que sigue siendo atractivo también para este país en el tema de importaciones los vehículos para el transporte de mercancías incluso más abajo se detalla esto que vimos anteriormente que todo lo que son envases para el manejo de mercancía y llámese por ejemplo la industria agrícola estas bandejas las cuales se ponen los vegetales para refrigerar o para transportar marcan como una oportunidad interesante por otro lado entre ellos Honduras le compra medicamentos a sus países vecinos le compra preparaciones alimenticias los artículos de envasado productos de panadería muy similares entonces creo yo que que hacia allá también podemos ir atacando porque tenemos las variables competitivas bien ahora vamos a ver Nicaragua y con Nicaragua lo que vemos es que proveedores de la minería tienen una participación bastante interesante acá tendríamos que ver en detalle cuáles fueron los productos que Perú les envió a ellos por lo regular todo lo que es movilización de tierras requiere de productos o equipos para la minería y acá a veces en algunos casos a diferencia de otras líneas donde por alimentos o probablemente las otras que estamos viendo acá que el costo por vida de cada producto es un par de soles acá un solo producto equivale a un volumen muy interesante y es por eso que a veces a nivel numérico resalta como un valor bastante atractivo entonces para materiales que acaban la construcción en Nicaragua juega un papel muy importante esta línea también y bueno no la debemos descuidar por su parte los medicamentos y el material médico siguen siendo atractivos Perú ha hecho un muy buen trabajo donde necesitamos creemos que podemos crecer todavía en las siguientes líneas como cuidado del cabello colorantes naturales los tensos activos siento yo que ahí podemos también ir ir trabajando o algo para crecer se espera que incluso la línea anterior que vimos materiales y acabar para la construcción tenga también algo de crecimiento el próximo año de todos los países probablemente Honduras y Nicaragua son los que su economía probablemente y sus temas sociales hacen que el comercio sea un poco más lento pero igual nosotros debemos seguir trabajando todos y más allá de las coyunturas de cada país debemos encontrar los espacios para poder entrar Bien, en Nicaragua las preformas PEDS a nivel de las líneas de envases y embalajes y equipos para la industria alimentaria esta tiene un valor importante los envases flexibles los plásticos para el hogar y nuevamente resalto que es súper curioso porque Guatemala y otros países centroamericanos producen estos productos pero eso no ha sido limitante para el Perú Bien, a nivel de importaciones extra regionales o sea del mundo destaca del que nos interese hablar el tema de los medicamentos igual que todos y entre países de la región los artículos de plástico los medicamentos aceite de palma producción de panadería juegan un rol incluso el tema del papel higiénico y demás y fíjense que el papel higiénico que en Perú tenemos varias empresas y varias marcas que de seguro conocen ha logrado entrar a Panamá a Centroamérica y en otros países debe ser que hay un alto consumo y a pesar de que hay industria probablemente siempre hay mercado para un nicho y es que el ingresar todo depende de la meta de cada empresa pero muchísimas se sienten complacidas con haber entrado a una cadena de supermercados solamente tienen un cliente pero con esa cadena hacen un volumen atractivo otras lo hacen a través de mayoristas donde definitivamente tiene mayor cobertura pero si hay hay alternativas de ingresos Panamá bien, de todos los países de Centroamérica la oficina comercial está en Panamá y bueno como estamos aquí en Panamá es el país donde eh nuestro trabajo es más constante eh donde realmente hemos fortalecido muchísimo la presencia de productos peruanos eh pero también Panamá tiene una particularidad y es que de todos los países el que menos industria tiene eh Panamá Panamá está enfocada más que todo en los servicios y si hay tiempo vamos a ver un poquitillo de por qué Panamá es un atractivo para el comercio exterior y qué lo hace atractivo eh viendo envases y embalajes juega un rol importante fíjense les comenté que no es industria vamos a buscar acá pero a pesar de que una industria la poca que hay como no hay quien fabrique esos productos que él necesite en este caso todos los que procesan alimentos la fábrica de lácteos embutidos cárnicos galletas snacks todo este tipo de sectores requiere de proveedores y que en muchos casos eh como manejan diversas líneas los en mercados pequeños probablemente no pueden comprar en Asia de los grandes contenedores han encontrado en Perú un proveedor de de confianza y de calidad y es por eso que en envases flexibles eh destacamos y cada vez tenemos más marcas o empresas peruanas de esta categoría que han encontrado clientes en Panamá las plataformas P los envases de cartón Panamá curiosamente tiene una fábrica de cartón pero eh Perú a través de sus diversas eh empresas de cartón importantes en Perú han han encontrado espacio aquí y en cartón no necesariamente hablamos del cartón corrugado este de color chocolate también cartón en otros calibres eh ha tomado importancia y todo lo que es un papel y el tema biodegradable tanto en Panamá como en los otros países resacto que tiene un rol muy atractivo ¿por qué? porque la legislación ha obligado a que ya no se utilicen eh envases de de materiales que puedan contaminar el ambiente eh bolsas y demás entonces eh este fenómeno ha hecho que que entonces la gente tenga que cambiar sí o sí a estas nuevas alternativas a nivel de materiales para la construcción bueno en Panamá se compiten con marcas de todo el mundo eh de todos los países Panamá es el menos dependiente a sus países vecinos en Centroamérica el 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 ah prefiere hacer negocio con otras eh con Asia todos tienen negocio con Asia pero pero la composición de sus importaciones sus socios comerciales no necesariamente son sus vecinos como si lo puede ser en los otros países de Centroamérica donde si tiene mayor peso el comercio entre países vecinos Panamá si siempre se ha querido manejar aparte y en materiales para la construcción bueno acá vamos a encontrar de todas las marcas de todos los países pero a pesar de ello y que incluso eh Panamá por su zona libre siempre ha sido un país muy dependiente o muy enfocado en comprar en China y en Taiwán este a pesar de ello hemos podido entrar con productos peruanos atractivos que han sido competitivos y que probablemente tienen un mayor valor en calidad y en costo pero que gracias a su calidad y a los buenos eh negociadores por parte de las empresas exportadoras peruanas han encontrado espacio aquí eh envases flexibles bueno como les había comentado toda esta industria local eh requiere de este producto eh bueno el tema medicamentos sigue resaltando el tema de cuidado para el cabello ya de productos listos porque si acá también tenemos que entender en el caso de Panamá que Panamá diferencia de los otros lo que suelen buscar es producto terminado en la mayoría de los casos producto terminado listo para vender ya en puntos de venta eh más que materias primas aquí descansa destacan los tensos activos eh pero realmente son casos muy aislados son un par de clientes no más no es que hay un gran mercado para eso bien a nivel de oportunidades siguen de que nos llame la atención relacionada al sector de manufacturas los medicamentos siguen siendo eh un detonante en todos o sea todos tienen en común eso que todos requieren medicamentos de todo tipo y algo que hay en común también en la mayoría de los países es que todos entre ellos se compran en preparaciones alimenticias y es por eso que para todos si alguien está en la línea de alimentos hay bastante espacio para poder entrar con productos y en este caso le vamos a llamar productos de canasta básica que es lo que la gente pregunta en nuestras oficinas si tienen aceite si tienen conservas si tienen salsas si tienen snacks galletas jugos o sea lo básico temas de muy ya gourmet si debe haber espacio en cada país pero son ellos más pequeños bien para continuar eh mi parte final lo que les quiero hablar es sobre el rol logístico de Panamá de una manera muy rápida porque porque estamos aquí pero desde Panamá debemos proyectarnos eh hacia la región a veces eh queremos Panamá porque es el más práctico porque aquí está la oficina comercial porque maneja el dólar eh por sus facilidades logísticas y nos olvidamos que desde Panamá se puede hacer comercio a través de la región y ahí ya hay empresas peruanas que están estudiando desde Panamá reexportar a los diversos países centroamericanos entonces Panamá es súper atractivo porque tiene su canal tiene un sistema financiero robusto tiene la ciudad del saber que luego les comento tiene zonas económico especiales tiene eh diversos aeropuertos y tiene dentro de ellos su línea aérea copa que para muchos casos es muy atractiva para el manejo de de carga en este caso a diario llegan arándanos del Perú llega espárragos del Perú eh en tres horas están aquí todos los días y es gracias a esa facilidad eh los puertos y el sistema ferroviario entonces eso hace súper atractivo Panamá porque tiene un sistema de transporte multimodal o sea la mercancía siempre va a estar en movimiento de un océano a otro la distancia entre un océano y otro es de una hora el recorrido del tren entre océano y océano es de una hora entonces eso lo hace bastante práctico puertos bueno tenemos una serie de puertos tenemos terminales de cruceros que también están activando el turismo y si se activa el turismo también para Perú entonces van a haber oportunidades porque van a haber mayor consumo de una serie de productos como les comenté el aeropuerto es un atractivo por la línea Copa es que por ejemplo a Perú va cinco veces al día un avión desde Panamá al Perú entonces viaja una cantidad importante de gente y eso también ese movimiento de gente hace atractivo comercialmente a este país aquí para las personas que quieran establecer negocio el país tiene una serie de atractivos para facilitar la inversión extranjera y por ejemplo hablando de manufacturas están las zonas libres y las zonas económico especiales en donde las empresas se pueden establecer por ejemplo aquí tenemos a a a el grupo AG el de las gaseosas está establecido aquí y otra serie de grupos y empresas del mundo han decidido estar aquí en Panamá porque desde Panamá se pueden proyectar y esas facilidades son desde temas de impuestos desde temas de incentivos laborales se puede traer empleados se puede traer personal desde Perú con una serie de facilidades para que puedan insertarse acá en la economía sin problema alguno entonces hay infinidad de porque es que si hay una serie de alternativas para que una empresa se pueda establecer en Panamá y pueda mantener una operación ya sea que importa el producto trae el producto a Panamá y desde aquí lo exporta ya sea para temas locales u otros países o porque quiere hacer operaciones de fabricación transformación etcétera aquí tenemos la zona libre de Colón que la zona libre de Colón es muy ideal para el tema de quienes quieren desde Panamá re exportar quienes quieren incluso tener mercancía almacenada en el país e ir ingresándola poco a poco a los diversos almacenes de la capital tenemos la ciudad del saber que en este caso es para empresas que quieran establecerse en Panamá pero están enfocadas gente en educación investigación tecnología también es muy fácil hemos tenido empresas peruanas que hagan de tecnología de servicios tecnológicos que se han establecido a través de la ciudad del saber por las facilidades por último tenemos Panamá Pacífico Panamá Pacífico es otra zona libre económica especial la cual para manufacturas es súper atractiva porque permite la manufactura el ensamble el procesamiento a diferencia de zona libre que por lo regular ya está el producto terminado y solo se mueve ya ingresa a la ciudad de Panamá o se va o de ahí sale a otro país en este caso eh si permite ese tipo de cosas eh y lo hace bastante interesante y bueno hay otra serie de regímenes en este caso hay uno que se llama el GEMA y que la idea de esto es eh permitir a empresas a que se establezcan también como y desarrollen servicios de manufactura ensamblaje remanufactura remanufactura condicionamiento mantenimiento o sea una serie de cosas les permite hay una línea muy fina entre uno y otro de lo que les he presentado dependiendo del tipo de negocio dependiendo del tipo de inversión eh que tanto se va a utilizar en mano local versus la extranjera que tanto el producto va a ser desarrollado en el país o que porcentaje pues o que porcentaje del producto usa parte de materia prima local y extranjera ahí se van acondicionando los beneficios pero en términos generales son bastante atractivos muy agresivos a diferencia de otros países en la región bueno a nivel de banca este es atractivo Panamá porque bueno tiene una infinidad de bancos varios bancos peruanos están establecidos aquí esos bancos que le llaman de segundo piso pues el que no atienden clientes locales sino a cuentas extranjeras y muy fácil para aquel que quiere desarrollar negocios por último está el centro logístico regional de asistencia humanitaria y fíjense que Panamá es un país tan logístico que en Panamá se alberga una serie de bodegas gigantes llamadas centro logístico regional de asistencia humanitaria en donde se almacenan todos los productos no alimenticios que se pueden requerir al momento de existir una calamidad o una tragedia en algún país en este caso por ejemplo si en Perú pasa alguna situación comprometedora el país el ex presidente al primero que debería tocarle la puerta es la Cruz Roja en Perú pero si la Cruz Roja en Perú no tiene capacidad suficiente para atender la situación recurre a esta bodega y de esta bodega se surta como una infinidad de productos y aquí lo mencionamos porque justo para manufacturas estamos en conversaciones para que empresas peruanas puedan ser proveedoras de este centro logístico este centro logístico yo lo conceptualizaba antes de conocerlo como una gran despensa asumiendo que cuando había una tragedia acá quienes regalaban una bolsa con comida pero ellos me explicaron que ellos lo que manejan son kits de supervivencia para atender en una tragedia a las personas durante las primeras 24 o 48 horas y a que se refieren estos kits por ejemplo hay uno que requiere ollas sartenes cucharas platos y te lo dan todo en una caja de cartón o plástica por eso e incluso con una mini estufita probablemente e otro te te dan sábana toalla productos de limpieza papel higiénico toallas sanitarias etcétera si es mujer por ejemplo si es hombre le dan hasta la crema de afeitar lo vi si es bebé le dan los pañales con con los biberones o sea no le dan las fórmulas pero si le dan una serie de cosas hay también todo lo que son productos de limpieza hay el kit para limpiar por ejemplo con escobas palas traperos desinfectantes entonces hemos visto que que para este año ese es un proyecto poder entender a esta institución poder conocer cuáles son sus requerimientos que son prácticamente algo que le comenté pero hemos solicitado eh a través de cancillería aquí en Panamá las fichas técnicas para poderlas familiarizar con las empresas peruanas que quieran ser proveedores de ellos y participar de sus procesos actualmente se surten de Asia de otros países e incluso se surten localmente aquí en Panamá bien eh por mi parte eso ha sido todo entonces yo estoy a disposición para escucharles si alguien tiene algo que comentar eh fíjense que aquí en pantalla están viendo el correo de nuestra oficina y con gusto pueden escribir en este caso eh me habíamos comentado el tema de regulaciones con mucho gusto pueden escribir en el mayor detalle yo soy de tal empresa o yo soy un un emprendedor o un futuro exportador que manejo tal producto quisiera que me ayudases un poco a comprender eh las oportunidades y si voy a tener algún tipo de traba eh cómo enfrentarla o si el camino realmente está todo despejado pareciera que está despejado gracias a los acuerdos o tratados del libro como ellos y lo que exigen la mayoría de los países son temas que de seguro pero también se los exige a otros y que cualquier empresa formal ya lo debe tener eh haber considerado gracias si es que tienen alguna duda por favor escribirnos por el chat acá tenemos por ejemplo una consulta si nos podrías mencionar si hay certificaciones que las empresas del sector manufacturas deben considerar para que puedan tener mayor oportunidad en Panamá bien si en el caso de Panamá o cualquier otro país tendríamos que revisar caso muy puntual cuál es el producto eh por lo regular eh por decirte los eh materiales para construcción la mayoría entran sin ningún tipo de 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 regulación que se les exija o sea de certificación eh por suerte gran parte de las empresas peruanas ya tiene una serie de certificaciones ISO u otras que que le dan ese valor agregado para algunos productos ya para la construcción habría que validar porque si hay ciertas fichas técnicas que 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 regula acá eh el Ministerio de Comercio donde entonces si te pediría ¿no? por ejemplo que debe tener tal calibre tal dimensión tal cosa pero pero a simple a simple vista no puedo darte respuesta sin conocer cuál es el producto porque mi tarea sería investigar con ustedes y darle una respuesta más precisa de qué es lo que si el mercado exige o no y ahí tocarían puertas con diversos actores llámese corredores de aduanas autoridades y demás para que puedan cuando se atrevan acá a exportar a Panamá u otro país eh lo hagan de una manera eh confiada y segura correcto muchas gracias claro eh se tendría que escribir al correo ¿no? con el producto ya específico para que pueda realizar ¿no? la investigación Yanina Silvan nos consulta eh para exportar quisiera información para que pueda exportar y saber qué países les interesa es artesanía bien fíjate que con el tema de artesanía hay que considerar que eh Guatemala El Salvador tiene una población eh étnica eh o o si originaria indígena importante y tienen artesanía que pudiese competir con la de Perú siempre y cuando estemos hablando de artesanía muy autóctona peruana hemos visto que en otros mercados como en Panamá eh la artesanía que se busca suele ser una artesanía llamémosle más internacional o sea no no tan no tan enfocada al Perú porque consideren que quien compra artesanía en Perú y es extranjero lo compra parte de la experiencia o sea yo no quiero llevar un recuerdo del Perú pero ya cuando estás aquí en Panamá o estás en otro país ya la artesanía no tiene ese ese sentir de la experiencia y la artesanía que hemos visto que ha ingresado peruana acá eh se le ha desvinculado un poquito el tema eh regional regional peruano para hacerla un poco más más eh artesanía llamémosle del mundo pues curiosamente eh en Panamá me han entrado varios artesanos porque acá tenemos artesanía en Panamá pero no al nivel del Perú o sea honestamente en Perú tenemos artesanos ancestrales hay una cultura hacia la artesanía hay un hay gremios muy bien formados y aquí probablemente incluso los locales no saben cuál es la artesanía propia sabemos que están las molas que son las hacen unos indios hay unos sombreros también y probablemente nuestra artesanía más fuerte son los trajes típicos eh y no tenemos acceso a ellos porque son muy costosos entonces artesanos peruanos han entrado a Panamá ofreciendo productos adaptados a este mercado entonces en vez de hacer la chulita clásica hace una llamémosla Panameñita pues y lo están haciendo y y es es chistosísimo cuando ya uno sabe y va a una tienda de artesanía panameña y empieza a ver las cosas y se da uno que ya sabe sabe que es un panameño y que que es peruano pero acá se vende como artesanía no se dice ni al final yo creo que el vendedor no dice si es peruana la artesanía o panameña se dice que es artesanía y la gente la valora y la compra porque definitivamente restablo imagínense acá el restablo de eso no existe pero han entrado dos o tres artesanos que ofrecen esos productos a las tiendas acá de de artesanía y bueno y tenemos una serie de productos peruanos de artesanía muy bonitos que incluso les colocan panamá y bueno y se están vendiendo o sea siempre hay que encontrar el espacio siempre si lo hay y en ese en ese caso creo yo que en panamá se puede hacer algo de por si los los que tienen esa industria aquí son peruanos gente que se ha establecido aquí en panamá y si y se dedican al comercio y traen del perú mercancía la cual entonces son las que venden en las tiendas de artesanías correcto gracias Silvia nos dicen que es exportadora de alimentos y nos dice panamá importa también productos ahora en él o normalmente ya son productos para el mercado minorista como retail mira todo dependerá cuál es el producto por ejemplo Panamá es un país que ancestralmente está muy americanizado y al estar americanizado la gente se ha vuelto práctica y bueno y creo más allá de los americanos también estamos en tiempos donde la gente trabaja no tiene tiempo y busca todo muy práctico por lo tanto todos los productos procesados listos para consumir son los que requieren muy poco trabajo son los que tienen mayor aceptación al no haber mucha industria probablemente no hay quien transforme por decirte acá ingresa la quinoa y pero la quinoa tampoco es que se consume mucho porque es un nicho de mercado que la consume y son gente que más que todo están temas de nutrición salud y demás pero un panameño promedio no sabe cómo utilizar la quinoa la gente de por sí la utiliza de la forma más básica la prepara y se le echa una ensalada así pero nadie te hace un risotto de quinoa por lo tanto habría que ver cuál es el producto para ver si encontramos alguna industria algún mercado alguna persona que esté interesada porque a veces puede que no haya volumen pero haya un par de gente que pudiese ser interesada pero el tema de granos andinos si nos hemos dado cuenta que para el mercado panameño ha sido muy complejo a granel porque ya entraron dos tres y bueno entre ellos ya al ser los primeros bueno se apoderaron del tema granel y en donde ese granel es empacado por el comprador y lo revende entonces en presentaciones más pequeñas pero en un supermercado en una tienda no vas a encontrar que tú puedas comprar cosas a granel tampoco muy muy raro correcto y Wilder Martínez nos indica que su empresa está dedicada al rubro de harinas como maca molida, jengibre molido su consulta es que le gustaría ingresar al mercado centroamericano y nos dice si es que existe una base de datos de contactos que puedan importar alimentos e insumos en países en esos países de destino claro podemos revisar lo ideal nos puedes escribir para que te podamos conocer reunirnos contigo ver cuáles son tus intereses y de ahí nosotros hacer la tarea entonces e ir identificando cuáles son los mercados que tienen potencial y seguido entonces buscar a esas personas que pudiesen ser tus potenciales compradores y con que no escriba podemos ir trabajando eso bien, solamente que sepan que en PROMPERÚ a través de sus diversas oficinas en el mundo estamos a su disposición trabajar con nosotros es muy fácil solamente deben contactarnos nosotros desde el extranjero y con nuestros colegas en Lima les estaríamos asesorando de cómo beneficiarse de los diversos programas que tiene PROMPERÚ entre ellos la ruta exportadora que es fabulosa es como un gran juego de mesa todo aquel que sigue los pasos uno a uno va a poder llegar a los premios finales que son acceder a mercados internacionales de la mano de PROMPERÚ y sus diversas oficinas eso sería todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!